Amigos, vamos a la polémica del día. ¿Está bien lo que hizo Aguirre o está mal? Está bien. Es normal. No hay un reglamento que no diga que un golero no puede dominar la pelota. No entendí la amarilla. ¿Qué voy a poner en el formulario Javier Burgos? Amarilla porque dominó 5 veces la pelota. Porque si vemos a Aguirre, en ningún momento está metido en los líos. Al revés. Hace eso, lo van a buscar y se abre. A ver, hay cierta parte del periodismo que está intentando marcar como que estuvo mal. No estuvo mal. Aparte, vuelvo a destacar lo mismo y a resaltar. El golero de Miramar lo hizo en el primer tiempo. Tenés que bancártela. Me parece que la reacción de los jugadores de Miramar no iba. Creo que fue todo, en parte, a que, primero. Si ven, le hacen dos goles, pasa esto. Pero hay una parte de jugadores de Miramar que están tratando de calmar al golero, a Yepes. Y les están diciendo como que hizo lo mismo. O sea, no sé, yo lo miro también del lado de Peñarol. Ustedes saben que yo soy de Peñarol, pero no estuvo mal. O sea, no es una provocación. Es hacer lo mismo que te hicieron. Mi punto de vista. Pero los leo, amigos, a ustedes. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué les parece? La amarilla no la entendí igual. Pero como les digo siempre, no olviden seguirme y dejar su me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!